Es el momento de aprovechar la guerra de tasas que tienen los bancos hoy en Colombia y el único beneficiado de toda esta guerra puede ser tú. Aprovecha que las tasas de interés para los créditos de financiación de vivienda bajaron y hay dos maneras de las cuales te vas a poder beneficiar. La primera es si tienes un crédito ya desembolsado y te invito a que realices una compra de cartera debido a que en años pasados, inclusive en meses anteriores, veíamos desembolsos con tasas muy altas. Es por esto que si tú realizas una compra de cartera hoy, la cuota de tu crédito por el mismo capital y el mismo plazo te va a quedar mucho más económico. Te lo voy a poner en un ejemplo. Si tú tienes un capital de 200 millones, o sea, si tienes un crédito de 200 millones de pesos, aproximadamente con una tasa del 16% efectivo anual estarías pagando una cuota de 2.600.000 pesos. Pero si vas y haces una compra de cartera por esos mismos 200 millones, vas a pagar con una tasa del 11% efectivo anual 1.994.000 pesos. Quiere decir que solamente para este ejemplo te estaré ahorrando 629.000 pesos mensuales solamente por ir a tocar el apuerto a otro banco y decirle que le quieres vender tu cartera hipotecaria. Y la segunda manera de aprovechar estos descuentos en tasas, esta guerra de tasas que hay en Colombia, es si estás pensando en comprar vivienda. Seguramente estabas dudoso por el tema de que las tasas estaban altas y no querías comprar vivienda, pero ya lo puedes hacer. Y te voy a poner este ejemplo también con un crédito de 200 millones de pesos. Anteriormente, si ibas a buscar un crédito con una tasa del 16% efectivo anual, te iban a solicitar de ingresos 7.400.000 pesos para que el banco te pudiera prestar esos 200 millones. Pero si hoy vas nuevamente al banco y le tocas la puerta, el banco te va a solicitar de ingresos para esos mismos 200 millones, 5.600.000 pesos. Quiere decir que con menos ingresos te van a prestar la misma cantidad de dinero. Y así es que nos podemos beneficiar de esta gran guerra de tasas. ¿Qué estás esperando para comprar tu vivienda o para hacer la compra de cartera? Es el momento, no lo pienses más y decidete ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!